Oferta de casa en venta, próxima a la avenida Chapay, a la altura del kilómetro 4, a tan solo 3 cuadras hacia el sur de esta avenida principal, en excelente estado, de 3 plantas, con 272 metros cuadrados de terreno, con 25 metros de frente, entre sus ambientes, cuenta con una suite con tina y vestidor, 3 dormitorios, los pisos son de porcelanato, escritorio, living comedor, Cocina con cajonería baja, misón y comedor de diario, dos baños compartidos, dos ambientes de estar familiar, garaje para dos vehículos, patio amplio, dependencias de servicio, cuenta con calefón solar, además tienda almacén, cerca de colegios, farmacias, clínica dental y mercados, con excelente acceso a transporte público, se acepta financiamiento bancario, el precio, 130 mil dólares, para más información, comunicación, con la propietaria.